Bueno pues aquí continuamos ya con los muchachos ya haciéndole aquí el trabajo que dijo la Laurita que quería que hiciéramos Bueno pues yo no le estoy ayudando porque tengo que andar con la cámara y este chunchi no puede andar solo No que así decían, pero si le hubiera ayudado Pero, uy Laurita cuidado Se machucó ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es lo que pasa cuando yo levanté el palo me veo vuelta por acá y me cayó en el pie Cuidado, cuidado Con las uñas muchas porque las uñas cuesta que recoñe de vuelta Siempre nace pero ya Un dedo ya no nace de vuelta Sí, como que fuera Como que fuera el garrobo O garrobo Bueno que al garrobo solo la acueran No más le... Bien Por eso dicen que la vida no es cola de garrobo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, la vida es olebuna y si no la disfruta ¿Cuál es la azúcar? No sea así pues, jolpa Si, si no la disfruta uno Este es saborearla Oye, si la chupan de la tamaxi No, no le hagan la masca Ay, Dios ¿Y a usted cómo le gusta más? De veras si no le ponen margarita No tiene huevos Ya está vijando los huevos Ya no le diga ya Ya no le diga No de mí No de mí Pero nacen Si, nacen Más chulos ¿De colores? Sí, yo no sabía si a este Sí Sí Hay los amigos también que miran la piedra No sabía que a ver Digámoslo así como ese huevo que hallaron ahí Meterlo en la riefra y después echarlo para nacer Y según dicen que nacen hasta más mejor Que 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 y los vas a echar ahí, metelos en el refri eso es cierto, la abeja pero abajo no no, abajo, donde la mamá de él pasó la vez pasada comprando y me dijo fíjole, los helados tengo me vendió a dios, que fue a dios morados y mira, no sé quién fue que me dijo que te van a andar naciendo y para no mentirles, nacieron todito el poco huevo que la señora me vendió una chula de pollo que crié es que si uno, como que les ayuda les ayuda para que nazcan ¿cuánto tiempo pueden estar en los refri? unos ocho días más si, como estaba en la red más? como los helados les ayuda a que se conserven si, porque yo nunca pensaba que lo hiciera, porque... pero usted si ya ha visto que su mamá los echa así una vez, se echó una nidalada, todos se nacieron y los tenía en la red? si yo igual, yo no sabía no sabía shhh se va quedando el coyote eso no lo sabía yo mami, espérale al chiquipote ah dije, los que están así congelados se sienten en polo norte jajajaja dije que al echar un huevo de gallina a la refri y echarlo después pues si un huevo de gallina a la refri un huevo de gallina no, 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 al echar un huevo de gallina a la refri y ya cuando lo ponen a hacer nace un chumpe o que? no, un pingüino como usted dice que se sienten en el polo norte no, yo no dije que los pollos se sienten en el polo norte que ahí se habla de mi que esta con barba, saben? si crees que chiche no, Kike así lo tuvieron en arrebro no, no lo esta diciendo por mi la hombre por eso lo hacía la perrilla, le pasó a ver por mi, ahí se pasaron de polo norte este ya no salió así como que era hombre de polo norte, monos de polo norte oye Kike este es un guil este es un guil este es un guil, se aprovecha de la noche, de las personas cantale la cancion Kike y te aprovechas cantársela cantársela porque sabes que te quiero porque sabes que te quiero no, no, no bueno pues ahorita miren pues ya puse a trabajar aquí a los hipotes pero miren sabes que yo creo que los muchachos lo hacen de todo corazón para ayudarle y así los ayudamos entre todos porque somos una familia unos con otros así es y y decirles a los amigos suscriptores que no se pierdan porque después vamos a ir a visitar a otra casa y que no se pierdan los videos los delgados queden encima si porque ve a la hora que los delgados es lo que más rápido queman es el más rápido que se queman si porque es de como se van a engadizo y solo buena leña va laurita pero esta leña la han ido a jalar la han comprado la han comprado o ustedes la han sacado esta la hemos comprado pero la que hemos sacado de la milpa ahorita solo picada está pero ya la hemos comprado y no la han jalado? no, ajá no la hemos jalado todavía si por eso es que es solo leña si y a mis hermanos que todavía no han jalado palos porque se ponen a jalar palos largos este entonces si se hace más todavía porque llenamos todito casi todo en pedazos no no hombre todo como el corredor o algo así allá a que lado si por el muro de piedra este allí y yo me acuerdo que una vez vine con Juan a agarrar un gallo de pelea que tenía Juan ajá y la Laura se enojo porque porque Juan le arrancó unas cruzitas que le había puesto unos periquitos que habían muerto si yo como no me iba a enojar si la Laura le había puesto unas cruzitas a los periquitos como no me iba a enojar si como yo cuando estaba aquí en mi casa yo a los animalitos que morían los agarraba los enterraba les ponía cruces los enfloraba siempre casi si si y no y no nosotros ese día venimos con Juan que yo le había prestado a un gallo de pelea ajá y donde yo lo vine a traer Juan pasa arrancando las cruzitas y la Laura brava es hasta leñazo lo agarró ay la Laura no y si me enoje porque yo tenía allí las cruzitas porque siempre me gustaba tenerlos allí para ir a templos porque era un pantioncito que yo tenía un pantioncito si había enterrado gatillos si perritos no no pericos pericos no es que como la verdad vos Erick eso Laurita yo entiendo que lo hacía porque como uno a los animalitos les pone un gran salida no es que uno cuando está chiquito fíjate que yo una vez tenía un perrito que se me murió pero yo me dieron ganas de llorar y cuando cuando se me murió nosotros antes nosotros hacíamos eso también cuando nos murieron animales esta cruz le ponía si es que eso lo hace uno cuando está más pequeño pero porque uno como dijo Kike uno le toma cariño a los animales yo soy una yo tengo mi 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 hay gente que me critica así lo voy a decir porque yo cuido mucho los animales porque yo tengo un perrito yo consigo un perrito tianeta a veces me lo regalan tan sellito si así se mira si yo me acuerdo la perrita que tiene yo soy testigo una animalita que yo le pije a los bichos ay hijo porque traen eso el monstruo dos días les va a morir y no empecé a cuidarlas y empecé a cuidarlas y chuchulas y ha hecho las perras después me regalaron otro perrito que que se había puesto sellito porque el boto el pelo el boto el pelo el boto el pelo pero no eso pensé yo que era jibate y que cuando el boto el pelo yo lo veía bien sellito a los dos tres días empezaron a hacerle otro pelito de otro color ajá si 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 yo soy testigo porque me fijaba que noemí si los cuida yo la verdad que no entiendo es que miren es que miren es que miren ajá porque otra madre otra que no me gusta que hay personas de que a veces los consiguen solo para ajá a ver para que cuiden la casa pero a la hora de comer si sobró le tiran dos piatillas y si no no y yo no yo si de lo que estoy comiendo les preparo a ellos ahí les hago su comida y les envuelve unas tortillas untadas de alzo y se las doy pues es como nosotros los humanos tenemos derecho a comer porque los animalitos no si porque nosotros tenemos unos perros nosotros comemos hasta que tres tiempos al día ajá entonces hasta que lo llenamos hasta que lo llenamos hasta que lo llenamos y ellos si uno no les da comida no comen eso mismo les digo y saben que ay no vos como sos que yo cuando están tiernistas yo hasta les hacía sus huevos aparte en la mañana sus pangas y como yo me sentaba en la mesa comían mis pangas un café ya le abría uno y los daba a ellos no miren yo que le voy a dar pangas a los animales a los animales yo si les digo y no este ajá vaya yo en la casa ahí hay tres perros pero los chuchos ahí comen los cuidamos los cuida mi mamá ves yo y jose y así todo entre todos porque si uno quiere tener quiere tener perros es porque los va a cuidar exactamente porque yo me he fijado en partes que tienen perritos y todo sequitos delgados y a ellos entonces se empiezan a hacer mañosos porque y se van de la casa se van porque el perrito que ya va de la casa ajá y ya llega a otra casa luego dicen por qué chuchos más mañosos que no sé qué que no sé cuándo y ellos tienen la culpa uno mismo yo eso tienen los perros de la casa que si porque así como los he cuidado y eso si no salgo yo no salen ajá y ellos allí van a permanecer todo el día en el patio pero es viendo que yo agarro camino por allá va si yo me he fijado que los ha entrenado también no es si si es que las nueve los tiene entrenados a seguir gallinas ajá porque cuesta agarrarlas a darlas siguiendo yo creo que allí en un video salió donde nosotros le echamos los perritos a ver si le echamos la leña mi destino hay algo más que hacer gracias paya es que eso ajá ajá bueno pues bueno pues entonces ya que terminamos el trabajo así es terminamos la misión bueno la terminaron no también es también es que usted anda en la cámara la verdad que yo sé que lo quiere hacer y ayudarnos pero lo entendemos porque anda en la recámara sí por eso pero ya ya terminó la misión ahora Laurita tiene que poner otra pero entonces Laurita va a poner una tarea o una misión en el próximo video así es hasta la próxima